Nos dicen que en la casa pues estaba abierta la casa. Desvalijan la casa del difunto Valentín Elizalde mientras estaban en pleno velorio. Te cuento todos los detalles aquí en Famous Close-Up. Mientras el cuerpo era velado en su rancho en Sonora, se llevaba a cabo un saqueo en su casa en Guadalajara, en manos de quienes incluso decían que eran sus amigos, que eran sus colaboradores. O sea, en manos de esa persona. Así lo aseguró el hermano de Valentín Elizalde, Francisco Elizalde, a 14 años de la lamentable pérdida de su hermano Valentín Elizalde. Pero escuchemos directamente de su boca estas declaraciones que él hacía al respecto. Y justamente cuando estamos velando a Vale, nos dicen que en la casa pues estaba abierta la casa y que se robaron. Del mismo modo, Francisco Elizalde aseguró que le habían querido ver la cara, como si él no tuviese conocimiento de cuánto dinero realmente tenía guardado a su hermano en casa y que simplemente le habían entregado 200 mil pesos diciéndole que eso era lo que se había encontrado. Acto seguido entonces, Francisco Elizalde señaló que su primo Thanos había aparecido, había salido a relucir para contactarlo y le había dicho que iba llegando a Guadalajara, cosa que le pareció realmente llamativa, extraña. Y le preguntó directamente a qué venía. Y escuchemos lo que le respondió. Sí, yo creo que vino por el dinero ese que se robaron. También aseguró que le parecía muy extraña toda esta situación con relación a ese hurto, porque inicialmente él decía que se habían llevado unas tonterías, que pues habían hecho todo este tema para llevarse simplemente un par de cosas y cómo habían hecho todo esto de abrir una casa y todos se generaron ese tipo de situación para llevarse eso nada más. Pues escuchen lo que contaba. Muchos rumores, muchas leyendas han envuelto lo que sería la vida de Valentín Elizalde, quien dejó sin lugar a duda lo que ha sido un legado en la música que sigue muy presente en todas las generaciones que han seguido saliendo después de su partida. Al mismo tiempo, Francisco Elizalde explicó que recientemente han encontrado algunos indicios que pues ocurrieron ciertas descargas de estos elementos bélicos en el interior del vehículo donde estaba trasladándose Valentín Elizalde y que esto indica que algo ocurrió en el interior con las personas que él iba adentro, que algo pasó allí y que esto se está investigando. Incluso también se dio a conocer que el próximo año hay un gran homenaje póstumo para Valentín Elizalde porque ya se cumpliría su aniversario número 15. A pesar de que ya han pasado lo que serían 14 años de la pérdida de la vida de Valentín Elizalde o desde que le quitaron la vida a Valentín Elizalde, sus familiares y sus fanáticos todavía están buscando respuestas. Quieren saber qué fue lo que realmente sucedió en esta situación, si realmente Thanos está involucrado como muchas personas lo aseguran, como incluso algunos familiares consideran por la actitud que él ha tomado y por cómo ocurrió todo el incidente. Pero queremos saber realmente qué fue lo que ocurrió y por qué entonces ni siquiera respetaron el momento en el que estaban despidiendo sus restos y realizaron este tipo de acto tan lamentable en su hogar de Guadalajara. Pero nosotros acá en Famous Close Up nos queremos enterar de tu opinión al respecto, así que por favor no olvides dejarnos tus comentarios a continuación y por supuesto suscribirte a nuestro canal y compartir este video para que otras personas se sigan uniendo a nuestra comunidad que con tanto cariño le preparamos siempre información de primera mano acá en Famous Close Up.